Que hayan construido, el mundo va mutando, nosotros respetamos todos los núcleos familiares vigentes, existentes, el Papa lo dijo con tanta sabiduría, madre es madre, siempre. ¿Qué importancia tiene finalmente con relación a la maternidad, si está sola, si está con un esposo, si cría al hijo con la ayuda de su propia madre? Son madres y merecen toda nuestra admiración. Madre es madre y con eso nos quedamos, no nos interesa finalmente el día de hoy, si divorciada, casada, sola, en una comunidad. Madre es madre y a ella finalmente estamos honrando. Y muchas de ellas están concentradas en las artes, otras en las ciencias, otras en emprendimientos, manejando empresas. Y ahora tengo la oportunidad de conversar con una madre muy joven que ha identificado su vocación de escritora. A su corta edad ha publicado ya, por ejemplo, Lo que los otros no ven, ¿no? También ha publicado El hombre que tardó en amar y acaba de hacernos de llegar su última novela, titulada Si me dejas, me mato. Silvia Núñez del Arco está con nosotros en líneas. Silvia, muy buenos días y feliz día de la madre. Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y, bueno, muy contenta de estar en tu programa. Nosotros también felices de tener a una madre joven y, además, que ya identificó plenamente una vocación fascinante, que es la de escritora. Te tomó mucho tiempo tomar esta determinación. A veces hay una vocación multidisciplinaria, ¿no? Hay escritoras que son abogadas, hay escritoras que son empresarias y hay también fotógrafas, qué sé yo. Y a veces me despierta eso, una inquietud particular cuando alguien se entrega a una disciplina, como la de escribir, sin compartir su tiempo con otras actividades. Cuéntanos un poco acerca de tu conquista. ¿Es una sola o te consideras una mujer multidisciplinaria? Me considero una mujer multidisciplinaria porque, digamos, hago muchas cosas a la vez. Digamos, escribo en mis ratos, no quiero decir en mis ratos libres, porque sí lo considero un oficio serio, pero también soy madre y donde yo vivo me dedico también gran parte de mi día a ser mamá y a llevar a mi hija lugares y traerla y, digamos, ser un poco ama de casa, que me ocupa bastante tiempo también. Me gusta mucho hacer deportes, hago artes marciales también. Entonces, hago un poco de todo, me gusta eso. ¿Qué edad tiene tu niña? Zoe tiene 11 años ya, cumplió en marzo. ¿Y qué enseñanzas crees que en el transcurso de estos 11 años Zoe te ha dado a ti? De hija a madre, a pesar de su cortísima edad, 11, ¿te ha dejado algunas enseñanzas que podrías compartir con nosotros? Por supuesto. Me ha enseñado mucho sobre la responsabilidad, la disciplina, el amor incondicional. Cuando estoy con ella, trato de ser la mejor versión de mí misma, digamos, porque soy un constante ejemplo para ella. Ser padre es eso al final. Los hijos aprenden de los padres más por el ejemplo que por lo que te dicen muchas veces. Entonces, eso es eso. Pasamos a veces de una historia un poquito romántica sobre la maternidad a una realidad que demanda más paciencia de lo que imaginábamos o más sacrificio del que imaginábamos. De hecho, por ejemplo, dicen las madres que nunca vuelven a dormir igual antes de la maternidad y después de la maternidad. Y esto, ojo, no está directamente relacionado a la alimentación de quienes han traído al mundo, sino a la salud emocional de quien ya está conectado a una madre de por vida. Quisiéramos reflexionar contigo a esta conexión que va más allá de un cordón umbilical y más allá de una alimentación o de una relación de dependencia, sino que es perpetua. ¿Cómo la vas evaluando tú? Por favor, Silvia, acompáñame con tu respuesta luego de este brevísimo receso, que también como mujer de medios de comunicación sabes que hay que respetarlos puntualmente. Con apenas 21 años, publicó su primera novela en el 2010, Lo que otros no ven. Dos años después, ha publicado un segundo libro titulado Hay una chica en mi sopa. En el 2013, un tercer libro titulado El hombre que tardó en amar. Hoy tengo en mi poder a su cuarta novela, perdón, a su quinta novela, Si me dejas, me mato, porque la cuarta se tituló Nunca seremos normales. Muchas publicaciones a su corta edad. Esta última novela aborda en algún momento la maternidad. Vamos a entrar al tema de su novela que ya está a disposición de ustedes. Silvia Núñez del Arco, autora de Si me dejas, me mato, está reflexionando en torno a la maternidad. Su pequeña tiene 11 años de edad. Le cambió la vida. Pero obviamente estábamos a punto de entrar al tema de vuelven a ser las mismas una vez ejercida la maternidad. Y no nos queríamos circunscribir, obviamente, a lo que todos ya dan por nada predecible, que es como que en los primeros meses de vida dependen de la alimentación que ustedes decidan darle. El sueño se les altera y cambia la vida. Pero conforme van evolucionando, hay esa conexión perpetua de madre a hijo, que es lo que Silvia ha experimentado en estos 11 años de maternidad. Te escuchamos, Silvia. Muchas gracias, Mauricio. Mira, yo creo que como madre los problemas de los hijos son tus problemas. Entonces, no importa por qué esté atravesando tu hijo o tu hija, uno como madre se compra el problema. Entonces, ya no importa qué edad tenga el niño o la niña o el adolescente. Entonces, ya uno vive a través de ellos en cierta manera. Y eso es interesante porque llega un momento en el que ellos crecen y uno tiene que dejarlos ir. De alguna manera, como dejar que cometen sus propios errores y dejar que ellos vivan una vida independiente de nosotros. Como madres, nosotros crecemos y nos acostumbramos hasta cierto punto a tenerlos cerca de nosotros, pero luego hay que dejarlos volar. Y creo que también como madre eso debe ser duro. Todavía yo no lo he vivido, pero me tocará vivirlo pronto cuando ella sea adolescente y vaya a fiestas, ¿no? Que esa es otra cosa. Cuando vaya y empiece a salir y empiece a salir de fiesta, voy a tener que ir a buscarla o no dormir también, ¿no? Un poco que hablando del sueño. Y ¿cómo crees que finalmente fue tu propia ruta hacia esa emancipación, a esa independencia, a tomar tus propias alas y volar? ¿Tuviste siempre como que una libertad de parte de tu madre o finalmente fue soltándote progresivamente, como parece que lo vas a hacer con la pequeña Zoe? Sí, yo creo que fue progresivo. Yo tengo tres hermanos mayores, pero son medios hermanos. Entonces, básicamente fui criada como hija única. Soy la única hija de mis padres. Entonces, sí, yo considero que yo tenía una relación muy cercana al comienzo, cuando yo era niña. Y luego me fui por mi camino, digamos. Y siendo el centro de la atención de tu papá y de tu mamá. Eras una niña solitita, dentro de cuatro paredes, en un océano de amor. ¿Me lo puedo imaginar o me estoy imaginando cosas inexactas? No, es exactamente así. Yo creo que cuando uno es hijo único, uno se ve casi que obligado a inventarse juegos y a crear un mundo imaginario. Yo tenía un mundo imaginario y era bonito, lo recuerdo con cariño, ¿no? A pasarla bien contigo mismo, ¿no? O sea, a ser tu mejor compañía, digamos, ¿no? En vista de que no hay con quién jugar, mejor pasarla bien conmigo mismo antes que pasarla mal. Exactamente. Yo he tenido amigo imaginario, hermano imaginario, hermano bebé, y me gusta, digamos. Creo que de ahí viene que ahora yo tenga que pasar un momento del día sola. Para mí es muy importante estar sola unos minutos, aunque sea media hora, una hora. Sola implica que apagas el celular y que nadie te puede interrumpir. O sea, es así como una fuente de vida. Es un espacio en el que vienen sentimientos positivos. Si no lo haces, es complicado. Digamos que puedes estar irritable si es que no te tomas un tiempo sola. Técnicamente sola es que alguien se va a hacer cargo de tu hija, tu esposo, o tienes otro tipo de ayuda. No, no. Me refería, por ejemplo, eso ocurre al final del día. Al final del día, cuando soy esta dormida y Jaime se fue a trabajar, me quedan como dos horas para mí. Y entonces es fácil, porque me quedo acá en la casa, no salgo, no me gusta salir, pero me quedo acá en la casa, aprovecho a escribir, a terminar ciertas cosas que quiero avanzar, o pensar en nuevos libros y cosas así. ¿Es una capacidad de organización superior esa la que has escrito? No es fácil. Claro, porque aunque esté durmiendo tu hija, hay una responsabilidad. Ella está dormida, pero estás ahí con la responsabilidad de que si se despierta, de que si pide algo o no. Es una solidaridad relativa. Exacto. Pero ese ser madre, nunca poder realmente, y nunca querer tampoco, deslindarte de tu hijo o de tu hija. Zoe tiene 11 años, tiene a dos padres escritores, Jaime, su padre es escritor, es periodista, es muy querido por todos nosotros, dale todo nuestro cariño a Jaime, y tiene una madre escritora, y me imagino que también va a replicar hábitos de vida, o sea, el hecho de tener un libro para ella va a ser lo más natural del mundo. ¿Ella, por ejemplo, podría leer la novela que ahora tengo en mi poder, que se titula Si me dejas te mato, o preferirías que la lea más adelante? No, Jaime y yo somos bastante abiertos en ese sentido, digamos, no le escondemos cosas. Ella sabía que yo había tenido una relación pasada no muy feliz, o con un final no muy feliz, y que a raíz de eso yo había escrito una novela. Si ella quisiera leer esta novela, la verdad que me sentiría muy halagada. No me lo ha pedido, no sé si me lo pidas, pero yo me sentiría muy halagada, la verdad, y por supuesto que la dejaría cerro y la trataría de acompañar en la lectura, ¿no? ¿Qué piensas de esta cena? ¿Cómo te hizo sentir? Mira, a mí me hizo sentir de esta manera, ¿no? Me dejas ahora instalado en tu novela que estás saqueando una experiencia personal, es un amor que tú lo has vivido en carne propia, no te has inspirado en lo que le pasó a una amiga, entonces los nombres cambian, obviamente. Matías, que es uno de los protagonistas, no se llama Matías, pero sí partes de una vivencia tuya en esta novela. Por supuesto, por supuesto. Estoy contando cómo yo recuerdo mi primer amor, ¿no? Y qué importante es ese primer amor. Y quién no ha tenido una relación tóxica en algún momento de su vida. Y quién no ha sentido que uno quiere tanto a alguien que a pesar de que la relación es dañina, uno no se puede alejar. Aún siguen en tóxica algunos, o sea, no creas que todos la superan. Sí, entonces también un poco hablo también de cómo es ese primer amor. Esa primera vez que uno se enamora inocentemente pensando que va a ser para siempre. Pero influenciada, ¿por qué, Silvia? En ese primer amor, influenciada por una película, por un romanticismo literario, por algo que nos cuentan los adultos, o sea, cómo aterrizamos un amor influenciado por tantos factores exógenos a algo que finalmente con los años nos damos cuenta que tenemos que crear nuestra propia fórmula de pareja y de amor conyugal. Exacto. Creo que cada pareja es un universo distinto. Exacto, y tiene sus propios códigos, ¿no es cierto? Pero este primer amor que tú acabas de narrar, te vuelvo a la reflexión. Estuvo influenciado por películas, novelas, literatura, porque creo que todos podemos, en un primer amor, en una adolescencia, ser idílicos, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido básicamente una necesidad de sanar una herida antigua o un continuo reproche que yo me hacía a mí misma, ya de grande, ya siendo madre, ya viviendo otro tipo de relación, más madura, más estable, más feliz. Yo me hacía constantemente este reproche, ¿no? ¿Por qué me dejé tratar así? ¿Por qué te sube tanto tiempo metida en eso? Y a través de esta novela es que he podido un poco perdonarme a mí misma esos reproches que al final uno se hace, pero no sirven de nada. Qué maravilla exorcizar todo a través de la literatura. Te felicito, Silvia, si finalmente estás en este camino de siempre evolucionar, ser más libres, ser mejores, ser más felices. Creo que a eso hemos venido. Silvia Núñez del Arco tiene ya esta quinta novela publicada a su disposición, titulada Si no me dejas me mato. No vamos a profundizar más para que se queden con las ganas de continuar con la novela en sus manos y leerla. Está, obviamente, como lo ha compartido con ustedes, saqueándose a sí misma en una experiencia de adolescencia con un primer amor que fue real, pero luego lleva la historia hacia la maternidad. Hay páginas también dedicadas a este capítulo de su vida, insisto, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros. Silvia, que pases un feliz Día de la Madre. En Estados Unidos también se celebra hoy domingo el Día de la Madre. Sí, hoy también es el Día de la Madre aquí. ¿Qué planes? ¿Qué vas a hacer? Iremos a almorzar a un lugar bonito, supongo. Acabamos de llegar, hemos llegado a las 6 de la mañana. De Perú a Miami. Sí, de Perú. Acabamos de llegar y nada, pero con mucha ilusión de celebrar el Día de la Madre y estar un tiempo en familia. Todo nuestro cariño y gratitud. Un fuerte abrazo por el Día de la Madre. Extensivo nuestro cariño a Jaime y a la pequeña Zoe, que ya conoceremos en algún momento. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti por la entrevista. La he disfrutado muchísimo. Nosotros también. Gracias. Feliz día. Hacemos un brevísimo receso en siempre.